¿Dónde vamos a entrar, Ludiguel? En el paraíso de las t-shirts, de las camisetas. Freaking. Y por supuesto, Timon Balma. Compre una camiseta y recibe otra gratis. Me han hecho por detrás, Yasmina, ¿no? Y cuando he visto eso... ¿Para hacer las relaciones? ¿A moverlas? ¿Sabes? Venga, yo fui con el Batman. Yo soy como un Batman, ¿vale? Mira, pero derretido. Todas las tabletas están derretidas. No, tú es que se te ha reunificado lo que viene siendo el cuerpo. Ay, me gusta la parte de arriba. Oh, I am your father. 25 horas y 6. Nosotros vamos a ver las camisetas. Bolsitas. Me gusta la parte de arriba. Ah, la parte de arriba, qué guapa, qué freaky, guampi. Te mostré las galletas, difus. Ay, guapos. ¿Tú sabes lo que es difícil ahora? Celda. Bueno, mejor, perdón. Arriba, estoy viendo. ¿Promoción? Ay, gracias. Una camiseta de 18, las segundas las regalamos. Olé, olé. Gil de última talla, ¿vale? Vale. Vale, gracias. Ay, qué gracioso. ¿Cuál nos gusta? Bitter Choux. Ah, Bitter Choux. Pesadilla. Y Eduardo Manos Tijeras. One Piece. Mira, Totoro, Totoro. Ay, Totoro. Japan World. Ay, cómo mola. En vez de Jurassic World. Japan World me gusta. Bueno, en nuestra época era... ¿Este también me gusta? En nuestra época era Jurassic Park, ¿ok? Ahora es Jurassic World. Porque es la otra parte, ¿eh? Bueno, es la nueva. Ay, los pietates. Mira arriba. ¿Quién está Gullum? Totoro. Link, que no es Zelda, que todo el mundo dice Zelda, ¿no? Los Power Rangers. No es Zelda, es Link. Totoro. Los Power Rangers. Mira ahí al fondo. Ay, este de la galleta. Futurama. Si necesitas una galleta, me avisa. Sí, sí, voy a mirar. Ay, el gato Rizón, qué gracioso. Zelda. Perdón. Ay. Sony. Está bien bonito. Ay, el de la droga. ¿Quién es el de la droga? Deep Pool. Deep Pool. ¿Dónde? Ay, qué bueno. Está haciendo cristales. Al lado del AT-AT-Walker. Y arriba tenemos a... Juego de Cronos. ¿Y el Marshmello? ¿Ha visto el Marshmello? Mira cómo se llama el llenado de huevo. Tyrion. Tyrion Lannister. Tyrion Lannister. Ay, el gigante hierro. ¡Y el Marshmello! El Rex. Ay, por supuesto. ¿Quién está ahí al fondo? Sopar. El pingüino de Hora de Aventuras que se llama Gunther. Ay, por favor. Ay, gracioso. La cabina de policía. La TARDIS. La TARDIS. Y al final que lo que tenemos, la nave de Futurama. Y el que está abajo, que es de los estudios Ghibli. No, Sentoshihiro. Ay, eso, es verdad. Ay, los baberos. ¿Te ha visto Yamina? Yamina ha visto algo. Los baberos. Futurama. Futurama. Naruto. Iron Man. L300. La que se evita. Por favor. ¿Dónde? No sé si. ¡Hombre! Y, sí, señor. Esto queda en Petit Comité. Entonces hay mi familia. El ojo de Sauron. Ahí lo dejó. De full escondido. Ay, mira. No está guali. Es muerto. Google ha matado. Ay, se nos ha muerto un poco. Es Google más. Mira, mira. Ay, qué bonito. Mira, qué bonito. ¿Y está? Ay, Javi. ¿Cuántos? ¿Cuántos hay, no? Ay, los bolsos. Ay, los bolsos. Debe pasar por delante. Basta, hijo, basta. Pasta, hijo, basta. Es de Donald. Ay, qué gracioso. El Morty. Qué gracioso. Las bandoleras. Las camisetas. Más camisetas. Para la promo. Buenos días. Poison. Poison. Ahí he hecho yo Poison. Ay, en mi. Toy Story. Toy Fiction. Qué bueno. ¿Qué jugamos con las palabras también? Heisenberg. ¿Estás por aquí? Sí, estoy aquí. Heisenberg. Qué guapo. Futurama. Mario Club. Mira. Si tú puedes. Goku. Mira, Chewbacca con el Yeti. Qué bueno. Ay, jugando al arcade. Ah, porque Biders in Biders. In Biders. Eduardo Manos Tijeras. Ay, esa qué bonita es. Sí. Chewbacca y Yoda. Daddy. Daddy. Papá. Ay, qué bueno. Papaito, ¿no? El link. Hey, Lister. Qué bueno. Sí, muy bueno. Mira. Han jugado. El efecto in patronum. Mononoke Hime. Y Harry Potter. Qué bueno. Está bien. Mira, ahí está tú. Es Lister. Es un hacker. Moscú, Oslo, Helsinki, Nairobi, Berlín. Ah, porque todas estas son de la Casa de Papel. Ay, qué bueno. Todas, 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 todas. Esta es de... Esta es guay, eh. Ah, por supuesto también de la Casa de Papel. Es de Neta, ¿no? No, de la Casa de Papel. Ah. Nespresso Patronum. ¿Qué le pone? Nespresso Patronum. Qué buena. ¿Y esta? ¿Habéis visto esta? ¿Winter? Qué guapa. Es here. Ay, qué buena. Mira, ahí está la casa. Ay, Miss Border Life. Miss Border. ¿Border? No. Ay, qué buena. Ay, mira. Hicimos, hacemos y haremos historia. Mira. Con la Frida Kahlo, qué gracioso. ¿Por qué se borde cuando se puede ser borde? ¿Super borde? ¿Qué borde? Qué bueno. Oye, está guay esta tienda, eh. Buenas ideas y malas intenciones. Ay, mira qué bueno. Hoy trabajaré duro. Que una vez al año no hace daño. Ja, ja, ja. Mira que tenemos las sudaderas. Las sudaderas. De Mario, de Mortis. Mira. Mira. Qué buena. Bien. Pero me gusta, mira. Cosas extrañas. Qué buenas también. Estrellas, sí. Ay, y esta también la había en camiseta. Qué buena. Es que las camisetas... Mira, y aquí están las cuatro casas de Hogwarts. Las camisetas y la también, lo que son los puertos, tienen unos estampados guapísimos, súper chulos, y juegan muchas veces con los personajes, uno haciendo de otra cosa. Personajes y frases. Por ejemplo, mira, esto que tú antes grabaste. El profesor, ¿no? De profesor. Con el padrino, ¿no? Con el padrino. Claro, los juegos de palabras, los juegos de... Vamos a ir al otro lado de la tienda. Vamos a ir al otro lado, venga. Venga. Vamos al otro lado. Aquí están las gorras. Gorras, los juegos. ¿Qué es? A una luz. Y uno de un hecho, mira. Cojo los vasos. Qué guapo, qué bien está este chef. ¿No? Está muy bien hecho, ¿eh? Muy bien hecho. Está muy bien hecho. Mira, mira, ahora... Aquí estamos también locas, las camisetas se sueltan. Y los monederitos. Nos han dado las promociones. ¿Qué hay? Porque te puede llevar la segunda gratis. Gratis. De últimas tallas. Por la patrilla. By the face. Mira para los niños. Los papelitos. Ay, por favor. Por favor, me encanta. Papayito de púbo, esponja. Ay, que lo van a rayar. Ay, no quiere. Abajo las camisetas, qué graciosa. Qué graciosa. Y aquí hay más camisetas. Abajo también hay para los felpudos. Ay, qué graciosa. Esto es para el ratón, ¿no? Sí. Ay, qué bueno. Ahí están los delantales, las tazas. Hay libretas también. Mira, en vez de la NASA, Kamehame. La Kamehame. Sí. Ay, qué buena. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué me gusta a mí? Kamehame. Ahí está. Ya pone otro que haga el efecto. Qué bien está la tienda. Mira, este. Kamehame. Ay. Mierda, me toca. Mierda, me toca. Qué bueno. Este es el gato malhumorado. Mira. Sí, mira, aquí. Aquí. Juego. La mano del rey. Y mira quién es. La mano del rey. Y Thanos. Y Thanos. Qué buena. ¿Te ha gustado la tienda? Oye, Batman. Batman. ¿Qué pedimos desde aquí? Por supuesto, en esta super tienda que habéis visto que hay de todo, las camisetas para que pasamos, somos frikis, ese pedazo de super like, por supuesto, que compartáis el vídeo, porque compartáis, es bueno, al igual que un comentario y suscríbete al canal. Y si no estáis suscríbete, ¿qué pasa? Hombre, suscríbete y activa la campanita. De esa forma sabéis jugando, si no, que se da un video. ¿Alguien veis? Ya, hola. Me ha gustado, me ha convencido, mi super like para la tienda.